Familiares y amigos de Reginaldo Martínez Martínez, quien fue visto por última vez el pasado 28 de octubre de 2022 en la colonia Guillermo González Guardado, de la Villa de Sachila, denunciaron apatía por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para ayudar en su búsqueda y localización. En este sentido, Zenaida Martínez García, mamá del joven de 22 años, dijo que las autoridades solo han emitido la ficha de búsqueda, pero no han realizado ninguna acción para encontrarlo, precisó que su hijo desapareció luego de acudir a una fiesta a casa de una de sus amigas. El lunes tempranito acudimos con la Fiscalía y es la hora que no tenemos respuesta de él, pues por eso es que nos dimos la cita acá, para ver qué manera nos pueden apoyar, porque ya la verdad ya pasaron muchos días y la Fiscalía no agilice la movilización sobre la búsqueda de mi hijo o sobre el paradero, pues es la desesperación que yo traigo. Y la verdad somos una familia de bajos recursos, no tengo, porque si yo tuviera dinero pagar a un abogado o a alguien que me apoyara para que agilizara todo esto, pues eso es lo que yo no entiendo. Ese día ya le dijimos que hay cámaras ahí donde mi hijo se dejó de su desaparecimiento y queremos que agilice. La verdad me encuentro ahí desesperada, ustedes no comprendan, me comenderán mi dolor. Por su parte, Angélica Noemi Martínez García, tía de Reginaldo, comentó que la Fiscalía le ha dicho a los familiares que esperen y esperen hasta tener más datos, por lo que le piden a las autoridades estatales que intervengan para que lo más pronto posible encuentren a su sobrino, Reginaldo Martínez Martínez, la última vez que se le vio vestía playera de cuello redondo color negra, pantalón de mezclilla tipo vaquero color azul claro y calza tenis color azul marino con rayas color rojas. Mi hermana ya fue a dar parte a la Fiscalía de Reyes Mantecón, pero pues no vemos ningún interés en la búsqueda de él, pues, y pues ya conforme pasan los días, nosotros nos quedamos con la incertidumbre de no saber nada de él. Ya sacaron el boletín y todo, pero pues desde ese entonces no sabemos nada del joven. Tiene 22 años, Reginaldo Martínez Martínez. No nos dan ni una pista, pues, por dónde pudo jalar ni nada, y en sí, pues, no tenemos, este, ¿cómo le diré?, ni una pista de por dónde él pueda estar ni nada. Diana García, NMAS.